Todos aquellos visitantes que lleguen al tradicional barrio San Antonio podrán acceder de forma fácil a toda la oferta turística y cultural que brinda la ciudad por medio del punto de información turística que se instaló en este sector. Con este ya son cuatro existentes ubicados en el Centro Cultural de Cali, Edificio Coltabaco y Terminal de Transportes. Los puntos de información turística son puntos que tenemos desde la Secretaría de Turismo aquí en la ciudad de Cali, para dar información por supuesto a propios y a visitantes. Quiero invitarles ya que tenemos un nuevo punto en la ciudad, el punto de San Antonio, se encuentra ubicado a la derecha de la iglesia de San Antonio y ahí podrás averiguar qué encuentras en la ciudad, toda su oferta cultural, su oferta de naturaleza, toda la oferta que muchas veces nosotros mismos los caleños decimos bueno y qué hay para hacer. Pues en estos puntos de información tendrás toda la información para poder saber qué hacer tus fines de semana, pero sobre todo para conocer un poco más nuestra hermosa Cali. Tanto turistas como habitantes del barrio San Antonio disfrutaron de esta iniciativa que además los acercó a la cultura caleña por medio de tradiciones propias. Aprendí muchísimo más de Cali y la verdad pues el valle, o sea el valle del norte es muy paisa y aquí ya es muy valluno, entonces conocer un poquito esa parte de valluna es muy lindo. Es de los barrios más tradicionales de Cali, yo tuve la fortuna de ir de chiquito acá en el barrito y creo que es un barrio que ha convertido en un barrio como epicentro de la cultura, de gastronomía en muchos aspectos, bares y creo que súper recomendado al que venga de la ciudad, pues creo que es infaltable que pase por San Antonio. Dentro de la red nacional de puntos de información turística de Fontur hacen parte 103 puntos físicos ubicados en 88 ciudades en 29 departamentos.